Muy buenas y sed bienvenidos a la fauna y flora de Juanmi. En este vídeo, por fin, vamos a trabajar la parte de fauna que la tenemos un poco abandonada y vamos a hablar sobre aves urbanitas, golondrinas, aviones, vencejos, gorriones y vamos a hacerle un nido como el que estáis viendo con materiales 100% reciclados. Y es que, según SEO Beard Life, y desde que esta organización hace estudios demográficos de aves en el territorio español, en 1998, todas las aves anteriores están sufriendo un acusado de clive año tras año en sus poblaciones. Se estima que hemos perdido el 15% de la población original de gorriones, el 25% de golondrinas, el 30% de aviones y lo más preocupante, un 35% menos de vencejos. Yo pienso que las personas no vamos a querer proteger ni respetar algo que no conocemos ni entendemos, así que primero nos toca charlar un poco sobre la biología de estas especies. Los aviones son aves de pequeño tamaño, con una envergadura de unos 28 centímetros y el pecho de color blanco. A menudo son confundidos con las golondrinas. Son pájaros muy alegres y cantarines. Gustan cazar en grupos insectos voladores pequeños, como moscas, mosquitos y pulgones. Es una especie estival en España y emigre en invierno al golfo de Guinea. Podemos empezar a verlos en enero, aunque la migración masiva ocurre desde febrero. Estas aves aniquilan una media de 600 insectos al día cada una y nos alejan más de 2 kilómetros de su nido para cazar. Los capturan al vuelo, con ángeles maniobras acrobáticas. Las golondrinas son un poco más grandes que los aviones y tienen la garganta de color rojo. Ya les cantaba Gustavo Adolfo Becker. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala en tus cristales, jugando, llamarán. Y es que, claramente nos están dando una llamada de auxilio. Un ave de apenas 20 gramos, que recorre 3.500 kilómetros en 30 días desde África hasta España, para ver cómo hemos destruido sus lugares de anidación. La verdad es que no nos merecemos tan fantásticos visitantes, que se comen unos 60 bichos a la hora. Moscas, mosquitos, escarabajos, avispas, tijeretas... Nada escapa a su vorazo apetito. Pueden construir nidos realmente complejos, con una cámara de cría protegida por un largo túnel. Todo hecho de barro. Cada año regresan al mismo nido, al que suelen retocar y añadir partes nuevas. El vencejo es sin lugar a dudas un ave singular. Son genuinamente aves voladoras. Y es que en su vida jamás se posarán en el suelo, a menos que hayan sufrido un accidente o estén enfermas. Vuelan ininterrumpidamente durante 10 meses, siempre emigrando o hibernando en el África subsahariana. El único periodo donde el vencejo se posa es durante el periodo de cría, para incubar y alimentar a sus pichones. Es tal la adaptación de esta ave al aire, que se reproduce y duerme volando. Este periodo de 10 meses de vuelo ininterrumpido es todo un récord. No conocemos una fase de vuelo tan prolongada en ninguna otra especie de ave. Durante los dos meses que nos visitan, buscan huecos, pequeñas crutas o resquicios donde construir sus nidos. Suelen anidar bajo tejas o grietas de los muros de las casas. En este breve periodo de tiempo que conviven con nosotros, se estima que capturarán unos 55 kilos de insectos. Está en nuestras manos que estas imágenes no sean cada vez más raras y revertir la situación actual de estas fantásticas aves. Existen en el mercado numerosas cajas nidos para echarles un cable, para colgar o incluso encastrar en el muro de vuestras casas. Pero esto amigos míos, es la fauna y flora de Juanmi, y aquí aprendemos a hacer las cosas por nuestros propios medios. Vamos a utilizar madera reciclada de palet. La manera más efectiva de desmontar un palet y que la madera quede lo menos dañada posible, es usando una segueta de acero. Vamos metiendo la segueta por las uniones de la madera y cortamos los clavos que la unen. De esta manera, sacamos las tábalas completas. Puede resultar complicado a veces encontrar la postura, pero cuando le cojas el truco, desmontarás los palets muy rápido. Los palets a veces han sufrido mucho y pueden venir con grandes grietas como estas. No desechas estas tablas porque pueden ser reparadas fácilmente. Tan solo necesitas un poco de cola de carpintero y unos sargentos amordazas. Rellenamos muy bien con cola toda la grieta y la amordazamos bien fuerte con los sargentos. La madera es muy porosa y queda muy fuerte reparada de esta forma. Es muy difícil dar directivistas de medida cuando se usan materiales reciclados, ya que hay que acomodarse a los materiales que cada uno encuentra. En este vídeo voy a hacer tres ejemplos de cómo podéis hacer vuestras propias cajas nido. Yo voy a hacer una especie de adosado mostrándole los tres modelos diferentes. Y para empezar voy a unir estas dos tablas para que sean el sostén y el cuerpo principal. Estos tablones tienen 120 centímetros de largo y 18 centímetros de ancho. Los voy a unir en forma de L con tornillos colocados a unos 20 centímetros unos de otros. En los extremos voy a montar esta caja nido de entrada abierta y unos posaderos en el frontal. Estas tablas son recicladas. Lo más seguro es que nuestros nidos no queden perfectamente cuadrados, pero eso no debe desanimarnos. A la vez, esos detalles no les importan. Para ellas, cualquier estructura cerrada y protegida será un buen hogar. Y además, reciclando, estamos eliminando residuos del medio ambiente, dándoles una segunda vida. Ahora voy a hacer dos nidos con forma de cueva en la roca y voy a usar para ello cemento. Pero para que el cemento quede agarrado a la estructura, debo construir un entramado metálico, como si se tratase de una estructura de hormigón armado. Así que con un trozo de malla metálica, unos tornillos y una arandela, voy acoplando el armazón a la madera y le voy dando forma cóncava, para que quede una acogedora cámara de cría en el interior. Todo este cerraje metálico quedará completamente cubierto, así que no te preocupes mucho como queda y ciéntrate en que quede bien anclado. Intenta evitar que queden puntas de alambre, sobre todo que no quede ninguna apuntando al interior de la cámara de cría. Podemos usar parches de malla para ir cerrando esos espacios que nos quedan. Incluso, se pueden coser con alambre para unir los parches de malla. Y una vez que tengamos la estructura completada, podemos abrir el hueco que será la futura entrada al nido. Ahora, viene la parte favorita, para los que como a mí, nos encanta ensuciarnos las manos. Vamos a usar tela de algodón de alguna ropa vieja que tengamos y la vamos a empapar muy bien en cemento. La mezcla de cemento debe estar lo suficientemente líquida para empapar correctamente la tela. Los trozos de tela los iremos cortando a conveniencia y con la forma que nos vayan haciendo falta. Los colocaremos encima de la malla y haciendo un poco de presión para que queden bien adheridos a ella. Es muy importante que los parches de tela queden perfectamente imprenados en cemento, dejando que la mezcla penetre bien en el tejido. Serán necesarias varias capas de tela. En mi caso, como era tela bastante gruesa, solo le he dado 3 capas. He dejado un día de secado entre una capa y la siguiente. No cubrí toda la malla metálica desde el primer día, pero a partir de la segunda capa ya sí procuré dejarlo todo bien cubierto. Y para terminar con esta promoción de adosado de nido y aprovechando que me queda un hueco en el centro, voy a construir un típico cajón nido rectangular con una entrada circular. ¿Sabías que recientes estudios relacionan la calidad de vida de las personas a la presencia de aves silvestres? Parece que la presencia de estas criaturas es indicativo de una buena calidad de aire y una baja contaminación. Lo ideal sería hacer la entrada al nido con una corona para madera, pero como no la tengo, tengo que hacerla así, marcando la circunferencia e instalándola poco a poco. E instalando unos pocos asideros en la entrada de los nidos, voy a ir completando este taller. Para colgarlo, no me he complicado mucho la vida, he usado unos cáncamos y unas bridas que lo sujetan al techo metálico de mi terraza. No sé si este será el lugar definitivo de los nidos, ya que creo que pueden ser más útiles en mi parcela. Lo mismo, cuando termine la obra del gallinero que estoy proyectando, me lo llevo para allá. Y esto ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya gustado, hayáis aprendido algo nuevo o al menos que os haya entretenido. Por lo menos os habré mostrado que con muy poquito y sin muchos conocimientos de viriculaje, podemos echarle una mano al medio ambiente. Y como siempre os digo, yo me quedo por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.